Nuevo mapa y nuevo planeta en Honkai Star Rail Hace unas horas se nos comentó de que Honkai Star Rail preparará un nuevo mapa para la versión 1.2 Dicho mapa lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción Este mapa es del mundo de Lofu Si bien sabemos de que Lofu cuenta con muchas zonas donde no se puede acceder Este será el primer mapa nuevo que veremos Por otro lado, el planeta 3 de Honkai Star Rail Se dice que tendrá una temática inspirada en finales del siglo XIX y a principios del siglo XX Esto estará desarrollado en ciudades estilo Francia y Estados Unidos Y esto nos hace recordar a que puede que tengamos estilos de Bioshock Pero por otro lado, muchos siguen diciendo de que Hojoverse debe de meter más contenido Porque un mapa no será suficiente Ya que este se puede llegar a farmear en una semana O pongámosle así muy muy jodidos un mes Y esto no hace que haya algo más que hacer dentro del juego Lo sé porque más de uno puede llegar a decir que los TryHards se terminan el contenido Y ya no hacen absolutamente nada Y la verdad quiero decirles que esto es completamente diferente Porque yo quiero hacer lento lo que sería el videojuego Pero sin darme cuenta, ya soy nivel 50 de Tranzacaminos Esto puede llegar a causar una polémica pequeña dentro de la comunidad Pero cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de este tema? Así que... ¡En conclusión! Todo este tiempo esperando Fontaine para que lleguen estos güeyes con una variante de Fontaine ¡Y se vaya todo a la vez!